Espacios reducidos por lo cual tenemos que empezar a no hacer golpes, simplemente hacer cortes específicos para que las personas puedan ingresar, pero lo más importante es que los binomios caninos puedan hacer la búsqueda correcta. Los dos orificios o los dos espacios que encontramos donde se pueden ingresar son en la parte posterior, en la parte trasera y desde ahí entraremos en una manera, en un descenso vertical para poder llegar aproximadamente a unos 6-7 metros y poder encontrar en donde los perros hicieron un comportamiento específico para esto y tenemos que hacer la búsqueda.